Hola en este vídeo vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de python desde cero donde en este momento nosotros estamos viendo ejemplos básicos de cómo podemos gestionar nuestras cadenas de texto en este grandioso lenguaje de programación bien y lo que haremos será ver unos procedimientos para poder gestionar cadenas de texto vamos a eliminar la información que contiene este método y voy a colocar el objeto name para poder llamar a un método vamos a colocar punto y vamos a llamar al siguiente método vamos a ejecutar la aplicación para verificar qué hace este método podemos observar que tenemos la misma cadena de texto esto significa que este método devuelve una cadena de texto pero qué pasa si nosotros colocamos todos los caracteres en minúscula nuevamente ejecutemos la aplicación podemos observar que el primer carácter me lo devolvió como un carácter en mayúscula pero qué pasa si nosotros le agregamos más información voy a colocar mi apellido pero observar que la letra p está en mayúscula si ejecutó nuevamente esta aplicación podemos observar que la letra p está en minúscula esto significa que esta función me devuelve una cadena de texto con todos los elementos en minúscula pero sólo me devuelve en mayúscula el primer elemento en la colección de datos bien ahora lo que haré será comentar esta línea de código porque vamos a utilizar otro método vamos a colocar nuevamente la función print o el método para poder imprimir datos vamos a colocar el objeto name para poder llamar a otro método que es el siguiente método que tenemos en lista ahora justamente lo que haré será colocar nuevamente la letra a en mayúscula y vamos a ejecutar este método podemos observar que me devuelve una cadena de texto pero todos los caracteres en minúscula no importando cuántos caracteres en mayúscula estén en esta cadena de texto este método me va a devolver esa cadena de texto pero con todos los caracteres en minúscula nuevamente vamos a colocar el siguiente signo de almohadilla para poder comentar porque vamos a llamar a otro método vamos a colocar print vamos a colocar el objeto name porque vamos a llamar a un método que podemos utilizar para poder centrar una cadena de texto es el siguiente método pero este método recibe dos argumentos el primer argumento es un dato de tipo entero podemos observar y el segundo argumento es un carácter de tipo string que vamos a utilizar para poder colocar ese carácter bien a la izquierda o a la derecha de nuestra cadena de texto pero siempre y cuando el primer argumento que nosotros le pasemos a este método sea un valor de tipo entero que prácticamente sería la longitud de la cadena de texto la longitud de la cadena de texto que tengo justamente ahora que es mi nombre y que está almacenada en el objeto name su longitud es de 12 contando el espacio en blanco o vacío que contiene nuestra cadena de texto justamente aquí voy a colocar esa longitud 12 luego voy a colocar coma y voy a colocar comida simple para poder colocar el carácter que bien vamos a posicionar a la izquierda o a la derecha de la cadena de texto que pasa si nosotros ejecutamos la aplicación tal como están pueden observar que la cadena de texto sigue igual tengo alex luego espacio y luego tengo el apellido es porque esa cadena de texto contiene 12 elementos contando el espacio o sea 12 posiciones porque una cadena de texto es iterable porque contiene colecciones de caracteres pero qué pasa si yo le indico justamente aquí el valor de 16 esto significa que la cadena de texto que está en el objeto name no contiene 16 elementos o sea sólo contiene 12 elementos por lo tanto para poder llegar a 16 me hacen falta cuatro espacios o cuatro elementos son los elementos que le hacen falta a la colección y por este motivo el método center le va a proporcionar a esas posiciones que hacen falta en la cadena de texto el valor de 0 vamos a ejecutar la aplicación y pueden observar que efectivamente tenemos el siguiente mensaje a la izquierda le agregó dos elementos que es el valor de 0 y a la derecha también tenemos dos valores de 0 centrando la cadena de texto principal al centro porque la cadena de texto que está en el objeto name le hacen falta cuatro elementos y como le hacen falta cuatro elementos bien el método center le ha colocado el valor de 0 porque aquí nosotros le estamos especificando la longitud de la cadena de texto pero mi cadena de texto no contiene 16 posiciones o su longitud no es de 16 podemos utilizar a este método para poder centrar una cadena de texto o proporcionar la información a la cadena de texto si a esta cadena le hace falta información agregando los caracteres necesarios a nuestra cadena tal como hice en este ejemplo básico ahora lo que harán será comentar esta línea de código porque vamos a utilizar a otro método vamos a colocar el objeto name y vamos a llamar al método count método que podemos utilizar para poder realizar búsquedas también ahora este método recibe argumentos donde vamos a proporcionarle como primer argumento un dato o sea un carácter que puede buscar en la cadena de texto o podemos colocar cualquier dato que nosotros queramos vamos a utilizar comillas doble y yo lo que haría será colocar la letra a en minúscula ahora el segundo argumento que recibe este elemento es de donde empezará este método a buscar la letra a en la cadena de texto o sea desde qué posición en la cadena de texto empezará la búsqueda vamos a ejecutar la aplicación tal como está y podemos observar que obtenemos el valor de 3 esto significa que este método me devuelve un valor de tipo entero indicando la cantidad de veces que está la letra a en la colección de caracteres de la cadena de texto pero podemos observar que sólo está contando los caracteres en minúscula porque aquí tenemos la letra a en mayúscula sólo me está contando los caracteres que están en el apellido que prácticamente son tres bien ahora como les mencioné anteriormente este método recibe otro parámetro y le vamos a indicar que empiece la búsqueda del carácter a en la colección de caracteres desde la siguiente posición bien justamente la letra x está en la posición 3 porque las posiciones empiezan a contar desde el valor de 0 el espacio está en la posición 4 la p en la posición 5 la primera letra a del apellido está en la posición 6 vamos a indicarle que empiece su búsqueda desde la posición 6 vamos a ejecutar ahora la aplicación podemos observar que obtenemos el mismo resultado pero qué pasa si nosotros le indicamos que empiece su búsqueda desde la posición 7 donde se encuentra el carácter g vamos a ejecutar la aplicación podemos observar que obtenemos el valor de 2 esto significa que empezó su búsqueda desde el carácter o en adelante omitiendo los demás caracteres ahora este método recibe un tercer argumento prácticamente el segundo argumento es el inicio desde donde empezará la búsqueda del carácter a en la colección de carácteres de la cadena de texto nuevamente voy a colocar el valor de 6 vamos a colocar coma y le voy a indicar que empiece su búsqueda desde la posición 6 hasta la posición 8 de la cadena de texto que es el tercer argumento ese tercer argumento es el final hasta donde buscará el elemento en la cadena de texto pueden observar los parámetros que recibe el método count y devuelve ese valor de tipo entero vamos a ejecutar la aplicación y sólo me ha devuelto el valor de 1 indicando que desde la posición 6 hasta la posición 8 sólo hay un carácter a en la colección de caracteres también podríamos buscar palabras en una cadena de texto vamos a comentar esta línea de código y prácticamente vamos a llamar a otro método que también hace prácticamente lo mismo pero este método devuelve un valor verdadero si ese elemento está en la colección de datos vamos a colocar nuevamente el objeto name para poder llamar a un método pueden observar que aquí tenemos el siguiente método vamos a colocar dentro de los paréntesis nuevamente el carácter a en minúscula vamos a ejecutar la aplicación y pueden observar que me ha devuelto un valor falso porque me ha devuelto un valor falso porque este método lo que hace es buscar al principio de la cadena de texto el carácter que nosotros le especificamos pero en la cadena de texto yo tengo el carácter a en mayúscula vamos a ejecutar la aplicación y pueden observar que ahora me ha devuelto el valor de verdadero porque al principio de la cadena de texto se encuentra el carácter a en mayúscula pero tal como les mencioné anteriormente este método hace lo mismo que el método count vamos a colocar justamente la letra a en minúscula nuevamente recibe un segundo argumento que es el inicio desde donde empezará a buscar el carácter a en la colección pero este método empieza desde el principio de la colección vamos a colocar nuevamente el valor de 6 y voy a colocar el valor de 8 bien ahora voy a ejecutar la aplicación el valor de 8 indica el final hasta donde terminará la búsqueda de ese carácter en la colección de carácteres de la cadena de texto porque cada elemento en la cadena de texto contiene una posición podemos observar que me ha devuelto el valor de verdadero pero que pasa si nosotros le indicamos que busca el carácter a desde la posición 0 hasta la posición 5 que es prácticamente la letra p vamos a ejecutar la aplicación ese elemento no se encuentra y por lo tanto me devuelve el valor de falso pero si le colocamos el valor de 6 también me devuelve el valor de falso si colocamos el valor de 7 me devuelve el valor de falso porque me está devolviendo el valor de falso si le estoy especificando que empiece su búsqueda desde la posición 0 hasta la posición 7 lo que pasa que este método empieza a buscar el primer carácter en la colección o sea empieza a buscar el primer elemento y el primer elemento es el valor de a en mayúscula para esto tengo que indicarle que su búsqueda empiece desde la posición 6 eliminando los caracteres a la izquierda donde está el carácter a en mayúscula vamos a ejecutar la aplicación y me ha devuelto el valor de verdadero de esta forma nosotros podemos jugar con estos métodos para poder realizar búsqueda de caracteres o de palabras en una cadena de texto de acuerdo a la información que nosotros le proporcionemos a estos métodos o funciones pero bien amigos hasta aquí vamos a dejar este vídeo en el siguiente vídeo vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de python desde cero espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente vídeo y que dios les bendiga bien 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 bien